Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, si vacilen con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Loco, si vacilen con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación, como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo Que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Tra-triqui-tra-triqui-tra-triqui-tra-triqui-tra-triqui-tra Me quiere sin Fuleteo Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Me quedé sin fuleteo Teo, 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 teo Me quedé sin fuleteo Teo, 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 teo Me quedé sin fuleteo Au, loco, el trío de AC Origina, don mando, el alienígena Con mi hermanito el Lefe, nos vamos a quedar con todo Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra